Saludos mi gente, saludos, saludos tengan todos y todas y todas y todos sean bienvenidas y bienvenidos una vez más a una transmisión de Bigote Cubano. En esta ocasión, en esta ocasión un breve, un breve video, el cual como de costumbre también ya se están haciendo estos breves videos, es para invitarlos y recordarles que mañana martes, martes 6 de diciembre, martes 6 de diciembre del año 2023, vamos a estar transmitiendo de forma directa en la plataforma de YouTube y la plataforma de igual nombre, Bigote Cubano en Facebook, Bigote Cubano por esta plataforma de YouTube. Vamos a estar transmitiendo nuestras habituales directas en vivo como cada martes, jueves y sábado a las 11 y media de la mañana. Mañana pretendemos tener con ustedes, junto a ustedes, un excelente, un gran programa también como de costumbre, un programa en el cual vamos a estar abordando temas que son del interés de todos nosotros, como por ejemplo, adelanto, el envío de automóviles a Cuba, que cada vez más y más está siendo ya algo habitual, el envío de automóviles desde el sur de la Florida hacia Cuba. Hemos visto en los últimos días promociones y noticias relacionadas con el envío de automóviles a Cuba desde el sur de la Florida. Vamos a estar presentando eso, vamos a estar conversando con ustedes y debatiendo sobre ese tema en particular, que estoy seguro que a muchos de ustedes les interesa. También vamos a estar hablando sobre la creación de MIPIMES en Cuba, del número de MIPIMES que se han aprobado en la isla de Cuba y tengo para ustedes datos interesantísimos, el cual estoy seguro también que se van a sorprender al igual que yo de las provincias, el número, el número de MIPIMES creada por provincias se van a sorprender, se van a sorprender con esos números. Estoy seguro que muchos de ustedes dirán, bueno, la provincia en donde más MIPIMES se han creado es en la provincia de La Habana, como es lógico. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la segunda provincia? ¿Qué provincia tiene el segundo lugar en creación de MIPIMES? Los invito a que me dejen en los comentarios de este video, ahora mismo, vayan a los comentarios y pongan qué provincia creen ustedes que tiene el segundo lugar en generación de MIPIMES, en creación de MIPIMES. Déjenme la provincia, escríbanme en los comentarios qué provincia, a lo mejor es la provincia de ustedes, si es su provincia, si es otra provincia, escríbanme, escríbanme ahí en los comentarios ¿Qué provincia ustedes creen que lleva el segundo lugar en generación y creación de MIPIMES? Y el tercer tema que vamos a estar tocando con ustedes es el de Manuel Rocha, Manuel Rocha, ex embajador de los Estados Unidos en Bolivia, en Bolivia, el cual ha sido acusado por el FBI de estar trabajando sin haber estado inscrito para un gobierno extranjero, en este caso el gobierno de Cuba. Vamos a estar hablando también de ese tema, vamos a estarle presentando a todos ustedes lo que las noticias, los reportes noticiosos han estado reflejando en relación a ese caso. Quiero que ustedes me den sus comentarios, sus opiniones al respecto. Mañana, mañana martes, martes 6 de diciembre, perdón, 5 de diciembre, mañana martes 5 de diciembre del año 2023. Mañana, como de costumbre, un excelente programa con la colaboración de todos ustedes en Bigote Cubano. Los invito a que se suscriban, suscríbanse a Bigote Cubano en YouTube, denle a la campanita, esa campanita que les va a dejar saber cuándo Bigote Cubano está transmitiendo o va a transmitir alguna presentación, ya sea pregrabada como esta o de forma en vivo. Compartan, compartan este y cada uno de los videos de las cosas que se encuentran aquí en Bigote Cubano. Y por supuesto, mi gente, como en este video y en todos los demás, regálenme un like, un like, solo eso le pido, un like, que no cuesta nada y ayuda mucho. Los quiero a todos y los espero mañana, mañana, martes 5 de diciembre del año 2023 a las 11 y media de la mañana. ¿Dónde? En esta plataforma, Bigote Cubano en YouTube y en la plataforma de igual nombre, en Facebook, Bigote Cubano, a través de Facebook, Bigote Cubano en YouTube. Los quiero mucho, viva Cuba, viva la familia cubana y abajo del bloqueo.